Con algunas irregularidades, algunos cursos arrancaron el lunes pasado, otros incluyendo primeros años, segundo y cuarto años avanzados, recién arrancan hoy, arrancan este lunes, ya sea el turno tarde o el turno vespertino, así que sí, muy irregular este año, lamentablemente. Bueno, ¿cuál ha sido el problema que llevó a esta tardía comienzo? Bueno, el conflicto inicia con el tema del CUPOF, que es un código que les tienen que dar a los docentes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Ese código es un código que habilita el alta para los módulos docentes y por eso ellos sin ese código no pueden estar en las aulas, no pueden empezar a trabajar. Bueno, ¿esto afecta al 186 o a otros profesorados? En realidad es un problema de la provincia, todos los terciarios de la provincia tuvieron este inconveniente, hasta donde nosotros conocemos, y acá en la costa, el 89, junto con nosotros, sí. Bueno, igualmente arrancan las clases, pero todavía con cuestiones a seguir normalizando. Sí, por supuesto, más allá de las cursadas, que hay primeros años que arrancaron más tarde y cursos avanzados que pierden la continuidad pedagógica, hay un curso que hoy no arrancó, que es primer año de Lengua y Literatura, por el mismo tema del CUPOF. Y en general, entre el profesorado 186 y el 89, ¿cuántos alumnos han visto su comienzo tardío? 700, 700 estudiantes de nivel terciario en la costa se dieron afectados por esta problemática. Que marcó a todos los años, no solo a profesorados de primero. No, y no solamente profesorados, sino a tecnicaturas también en el caso del 89. ¿Y las autoridades provinciales qué tipo de respuesta le dieron? No, las autoridades provinciales se desligaron del problema. En este caso, acá en lo que es el Partido de la Costa, el inspector Horacio Rosano nos atendió su despacho y tuvo, digamos, una buena postura para con nosotros, pero de todas formas entendemos que es una decisión política este ingreso tardío a todo lo que es las cursadas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.